Buenos días mamitas, buenos días papitos, soy Miss Diana del aula de los cariñosos. Muy bien chicos, a ver todos levantamos una manito arriba. Muy bien, hola, hola, ¿cómo están? ¿Bien? Sí, muy bien. ¿Saben qué chicos? Les voy a contar algo, ¿ya? Que yo, cerca de mi casa, tengo un hermoso árbol de higos chicos, muy bonito, es ese árbol de higos, ¿ya? Y siempre me gusta verlo, pero también les cuento que un poquito más lejos, tengo también un árbol de papaya, ¿ya? Hay un árbol de papaya, pero está más lejos de mi casa, pero el que está cerquita de mi casa es el árbol de higos chicos. Les voy a enseñarles una foto. Dime, ¿qué árbol está cerca de mi casa? ¿El árbol de papaya o el árbol de higos? Muy bien, el árbol de higos, muy bien. ¿Y qué árbol se encuentra más lejos de mi casa? Claro, el árbol de papaya, muy bien. Hay árboles que están cerca de mi casa, pero también hay otro tipo de árboles que están un poquito más lejos de mi casa, ¿ya? Con donde yo vivo en ángeles. ¿Saben qué chicos? El día de hoy, ¿qué les parece si jugamos, saben a qué? A las emociones espaciales de cerca y lejos de. Entonces, como propósito del día, tenemos que jugar ubicándonos, ¿no? Nosotros mismos y también ubicar a los objetos en el espacio, utilizando los términos cerca de y lejos de. ¿Ya? Entonces, les voy a contar primeramente una historia. Había una vez un niño que se llamaba Rochiochi. Y Rochiochi era tan pequeñito que siempre se quedaba dormido en su cuna. Y se imaginaba que su cuna era una nave espacial. Y un día, cuando estaba durmiendo, soñó que viajaba por otro planeta. Y de pronto, cuando viajaba, ¿qué le sucedió? Se dio cuenta que no estaban sus mejores amigos. Tenía dos mejores amigos, la Estrellita Feliz y el Señor Pulpo. Entonces, Rochiochi empezó a buscar a su amiguita la estrella. ¡Estrellita Feliz! ¿Dónde estás, Estrellita Feliz? Y la Estrellita Feliz no lo escuchaba. ¡Estrellita Feliz! ¿Dónde estás? Y escuchó un poquito a lo lejano que decía. ¡Estoy muy lejos de ti! ¡Estoy muy lejos de ti! Entonces, Rochiochi dijo, ¿qué? ¡No te veo! Y Rochiochi empezó a navegar más rápido y un anto especial para poder usar a esa amiguita la estrella. ¡¿Dónde estás?! Y la Estrellita estaba muy lejos, muy lejos de Rochiochi. ¡Aquí está, Rochiochi! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Estás muy lejos! ¡Sí, estoy muy lejos! ¡Ven por mí! Entonces, él fue a velocidad a buscar a su amiguita la estrella Feliz. Y luego, cuando se acercó, miren, pudo coger a la Estrellita. Y ahora la Estrellita estaba cerca de Ochi Rochi. Y estaba muy feliz la estrella porque ahora estaba cerca, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Ocho, Ochi Rochi dijo, ¿no? Y ahora, ¿dónde está el señor Pulpo? ¡Señor Pulpo! ¡¿Dónde estás?! Empezó a llamar a su amigo el Pulpo. El Pulpo no le escuchaba tampoco. ¡¿Dónde estás?! ¡Que no te veo! Y de pronto, el Pulpo también se encontraba muy, muy lejos. Muy lejos, muy lejos. ¡Estoy aquí! ¡El señor Pulpo está acá! ¡Estoy muy lejos de ti! ¡Dónde! ¡Estoy muy lejos de ti! Así que Ochi Rochi también empezó a manejar la nave espacial a mayor velocidad para poder acercarse. Entonces, ¡Diago! ¡Apúrate! ¡Que estoy muy lejos de ti! Cuando Ochi Rochi llegó a velocidad, ¿qué sucedió? Pudo encontrar al señor Pulpo. Y le dijo, ¡Ahora estás cerca de mí! Así que la señora Estrellita y también el señor Pulpo ahora están juntos a Ochi Rochi. Y estaban muy felices por estar juntos, ¿no? Tanto la Estrellita feliz como el señor Pulpo. Pero de pronto, dicen, Ochi Rochi se dio cuenta de algo, chicos, ¿no? Que él se encontraba muy, muy, muy lejos de ti, del planeta Tierra, ¿no? Del planeta Tierra. Y el señor Pulpo y la Estrellita feliz le dijeron a Ochi Rochi, ¡Es hora de acercarnos a su planeta Tierra! ¡Tenemos que volver al planeta Tierra! Así que ellos dijeron, ¡Nos encontramos lejos! ¡Pero vamos a estar cerca del planeta Tierra! Así que a velocidad, se acercaron y llegaron hasta donde estaba el planeta Tierra, ¿no? Y después de ello, estudió Ochi Rochi. Dijo, ¿no? ¡Qué felicidad! Y cuando abrió sus ojitos, se dio cuenta que solamente había sido un sueño, ¿ya, chicos? Entonces, ahora yo les pregunto, ¿se recuerdan ustedes dónde estaba la Estrellita al inicio? ¿Estaba cerca o estaba lejos? ¡Claro! ¡Estaba lejos! ¡Y el señor Pulpo también estaba lejos, ¿no? Y luego, cuando la nave espacial fue a velocidad, ¿qué sucedió con el Pulpo y con la señora Estrellita? ¡Claro! ¡Estaban ya todos juntos y estaban cerca a Ochi Rochi, ¿no es cierto? ¡Muy bien! Y cuando ya estaban todos juntos, ¿quién estaba muy lejos, se acuerdan? ¡Claro! El planeta Tierra, ¿no es cierto? Y luego despertaron y ya estaba todo en su lugar. Muy bien, chicos, entonces, como ya les dije, hoy día vamos a aprender sobre qué, como hemos escuchado el cuento, sobre cerca de y lejos de, vamos a ubicarlo. Entonces, miren, yo hoy día he colocado algo acá, vamos a mirar, tengo, miren, ¿qué es esto? El Ula, Ula, ¿no? Y vamos a observar, a ver, ¿qué objeto tenemos cerca a Ula, Ula? ¿Qué objeto? ¿Ustedes pueden, chicos? ¡Muy bien! ¡Claro que sí, Levite! ¡Carro! Muy bien, el carnito está cerca de Ula, Ula. Muy bien. Pero ahora les pregunto, y miremos hacia acá, ¿qué objeto está lejos de Ula, Ula? ¿Qué objeto? ¿Qué objeto? A ver. ¡Muy bien, chicos! El par de zapatos, ¿no es cierto? El par de zapatos. ¿Y quién está cerca de Ula, Ula? El carrito. Muy bien. Pero ahora tengo algo por acá también, y vamos a observar, algo está cerca de unas cajas. Vamos a observar, a ver, busquen, busquen, a buscar, a buscar, a buscar. Acá está, ya. ¿Qué objeto tenemos cerca a las cajas? ¿Qué será? ¡Muy bien! Es un libro. El libro está cerca de las cajas. Muy bien. Pero ahora, mire, observemos, ¿qué es esto? Es una puerta. Muy bien. Y, cerca la puerta, ¿qué objeto tenemos? Excelente, el recogedor. ¿Y está cerca o está lejos? Está cerca. Está cerca. ¿Y ahora si yo coloco por acá? Ahora, el recogedor, ¿está cerca a la puerta? Ah, claro que no. Ahora está lejos. ¿Y si vuelvo a colocar por acá? Ahora, cerca. Muy bien, está cerca. Muy bien, chicos. Entonces, ahora, ¿qué sucede si yo, ahora, miren? ¿Yo me encuentro cerca o lejos de la ula? Ahora, ¿en dónde me encuentro yo? Muy bien, lejos. Muy bien, lejos. Y ahora, ¿y ahora? Muy bien, lejos, lejos, muy bien, chicos. Entonces, recuerden, ya, ubicando, si ahora yo, ¿en dónde me encuentro? A ver, ¿lejos o cerca de la pared? Muy bien, cerca de la pared. Y si yo, me voy por acá, ¿ahora estaré cerca de la pared o lejos de la pared? Muy bien, lejos de la pared. Muy bien, chicos. Ahora les voy a pegar algo acá en la pared para que ustedes puedan pegar. Ustedes me van a ayudar. ¿Qué es esto? Muy bien, es una tacita. ¿Ya? Una tacita. ¿Y quién es él? Muy bien, es un señor. Vamos a pegarle ahí a ver si no. Y luego, a ver. ¿Quién es ella? Una niña. Ya. Díganme ustedes, ¿quién está más lejos de la casa? ¿Quién? El señor o la niña. Se encuentra lejos. Muy bien, la niña. ¿Es cierto? Muy bien, la niña está lejos. ¿Y quién está cerca a la casa? Muy bien, el señor está cerca a la casa. Muy bien, los papás para ustedes. Y ahora, ¿qué sucede? Miren acá. Si yo coloco, ¿qué es esto? Es un audífono, ¿no? Muy bien. ¿Qué sucede si yo coloco un audífono acá? Y ahora, coloco acá la partera. Ahora, díganme ustedes. A ver. Y voy a fijar esto que a mí me escuché. Ahora miren. ¿Qué objeto está cerca a la partera? ¿Qué objeto? ¿Los plumones o los audífonos? Muy bien, respuesta correcta. Los audífonos. ¿Y qué objeto se encuentra, no? Más lejos de la partera. ¿Cuál está bien? Muy bien, los plumones. Excelente. Y ahora, hago esto. ¿Quién se encuentra cerca de la partera? Muy bien, los plumones. ¿Y quién se encuentra? ¿Cuál será? Plumones audífonos. Muy bien, los audífonos. Muy bien, excelente, chicos. Y a ver. Les voy a enseñar otra cosa más. Vamos a mirar. ¿Qué es esto? Es una lata, ¿no es cierto? Y miren. Él es pinocho. Pinocho y la bebé. Díganme ustedes. ¿Quién se encuentra más cerca de la lata? ¿Pinocho o la bebé? Muy bien, pinocho. ¿Y quién se encuentra más lejos? Muy bien, la bebé. Y ahora, ¿quién está más cerca de la lata? La bebé. ¿Y más lejos? Pinocho. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy, ya ven, hemos aprendido qué cosa. A ubicarnos, ¿no? A poder desplazarnos. Y también a ubicar objetos. Cerca de o lejos de. ¿Ya? Así que, ¿qué vas a hacer en la casita? Te vas a poner a jugar, ¿ya? A jugar con papá y mamá. Quién se encuentra cerca de la puerta. Quién se encuentra lejos de la puerta. O quién se encuentra cerca de la cocina. Y quién se encuentra más lejos de la cocina. Y así jugar con muchas cosas. Y así nos podemos ubicar y podemos desplazarnos por toda nuestra casita. ¿Ya, chicos? Así que, ¡hasta la próxima! ¡Bye, bye!